Como es habitual, en cada película de Pixar se suelen incluir guiños a las anteriores cintas de la factoría. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tiene los mensajes ocultos en Cars 3. ¡Vamos con el video! Número 1. La camioneta de Pixar Planeta, que salió por primera vez en Toy Story y que también ha aparecido en casi todas las películas de Pixar hasta la fecha, en Cars no podía ser la excepción. En Cars 1 la camioneta salió como espectador de la Copa Pistón. En Cars 2, curiosamente la vimos dos veces. Pero en Cars 3, ¿en dónde se encuentra? Esta vez la camioneta de Pixar Planeta fue muy fácil localizarla. Es más, la vimos desde uno de los trailers de la película. Aparece cuando el Rayo McQueen y Cruz Ramírez están en la pista de demolición y se dejó ver la camioneta durante un fugaz segundo. Número 2. El personaje de Miss Fractura vemos que tiene una señal de tráfico que dice Cutting Boulevard. Esta señal es un guiño ya que esa calle está en San Francisco, donde se encuentran los estudios originales de Pixar en Richmond. También en la habitación de Andy en Toy Story 3, es una señal de tráfico con W Cutting. Número 3. Otra de las señales ocultas que sale en todas las películas de Pixar es la pelota Lusupixar. Esta aparece en la carrera de demolición, pintado en un participante. Número 4. En la oficina de Sterling oculta un trofeo que nos recuerda a Cenicienta y su carro de calabaza. Número 5. Otro de los clásicos mensajes ocultos en las películas de Pixar es el A113. Esta vez se puede ver en la oficina de Sterling y en un carro de prensa. Recordemos que el código A113 es el salón de animadores en el Instituto de Artes de California. Número 6. Uno de los mensajes de la película que une a la famosa teoría Pixar es la aparición del BNL en Cars 3. Este se puede ver como un patrocinador en la pista de la carrera. Número 7. El corredor número 31 en Cars 3 tiene un patrocinador algo peculiar, Triple Dent, ya que esta marca aparece en Intensamente dentro de uno de los recuerdos. Número 8. Pixar como siempre ha decidido incluir un mensaje oculto en su próximo estreno. Primero vimos en el trailer de Coco a un niño con unos tenis con el Rayo McQueen. Luego uno de los estudiantes de Cruz Ramírez tiene algo de nostalgia y Cruz le pone una imagen acompañado de música del pueblo de Coco. Número 9. La empresa Apple aparece como patrocinador en la pista de carreras de Cars 3. Otro de los guiños es cuando Cruz abre el simulador en la playa y este hace el sonido de apertura de las Macs. Estos han sido los mensajes ocultos en la película de Cars 3. Espero más te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo.